PSOE, Podemos, Socialismo y Comunismo son ideologías uniformistas y les molesta la libertad para elegir colegio, para elegir lengua en la que hablar o para elegir si uno quiere o no ir a los toros. Por eso los han prohibido ya en Valencia, Ciudad, y están imponiendo multitud de dificultades a los cásicos.